¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente no sé si las puedo conseguir las imágenes para ponérselo en fondo de pantalla Pero de todos modos si las llego a conseguir o las encuentro por ahí Pues se las voy a poner como fondo y ahí van a poder apreciar poco a poquito Cuáles son las imágenes o bueno los skins más bien que nos están regalando Realmente es un skin muy bueno yo ya los vi Pero pues lo vi o sea como en la noticia o sea no sé si los pueda tomar de ahí Pero en este no les voy a dejar una noticia ya que pues no es mucho así de leer Sino más que nada es así como para avisar que se descarguen eso Y pues simple y sencillamente les recomiendo que ahorita lo descarguen Porque no sé si sea una pues digamos un skin o una un digamos si un pack de skins para Minecraft No si sean de todo o de toda la bueno no de toda la vida sino digamos a lo mejor Hoy nada más pueden estar disponibles y mañana ya no o algo así a lo mejor pueden ser skins nada más especiales Pero de todos modos descarguenselo lo más pronto posible a lo mejor después ya pueden cobrarlo O de un pack de skins normal o sea puede ser 160 microsoft points o algo así Ahorita está gratuito entonces recomiendo que se conecten simple y sencillamente para que se lo descarguen No tarda ni un segundo y pues es muy fácil Bueno esto ha sido todo gracias hasta la próxima Denle like, suscríbanse, pasen el video si les gustó Y suscríbanse para que lleguemos a los mil suscriptores y podamos hacer el reto de la canela y mostrar mi cara Bueno esto ha sido todo gracias, adiós y pues pasen este video si creen que alguien de sus amigos o conocidos le puede interesar esta clase de videos Bueno esto ha sido todo gracias, adiós